Cariñito, ¿dónde te hallás? ¿Con quién te andarás paseando? Cariñito, ¿dónde te hallás? ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañes, por eso te hablo buscando Tengo de tierras lejanos nomás ¿Por qué preguntamos? ¡Ya viva la tierra! ¿Dónde está el plato de WhatsApp? ¡No lo escucho, no lo escucho! Pero el rato que andaba por las tierras, Michoacán Necita, Cuarhuacu, estamos y aparte en la Morelia Ya me estoy me acariciando esta Marita Morena Caminos en Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes de dónde está ¿Por qué me lo estás hablando? Díganle que ando está guayoso A ciudad de Minerva A ciudad de Minerva A toda la gente que anda pincelando Un saludo, un saludo de Barca y la María Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Pascua, Arroyo y Escante, también hay rollo de Rosales A ver si luego encontraste para Revear mis mares Caminos de Michoacán Y de los que voy a pasar ¡Y viva México! Si saben en dónde están ¿Por qué se les está dejando? Díganle que a tu caballo Pascua de Hidalgo ¡Ay qué chula! ¡Ay qué chula! ¡Qué bonito de Corea la gente! ¡Qué bonito de Guatábe! ¡Y seguimos!